Dijiste que solo estás mejor Que no te veré a mi alrededor Y ahora vienes aquí Hablaste de mí y no escuché Tus amigas me odian y te Tú me has vuelto a seguir A mí solo vine a decirte Que yo ya no estoy pa' ti Ni para escribirte más Solo vine a informarte Que ya no estoy pa' amarte Ni para volver atrás Deja de culparme a mí Deja de mentir así Sabes bien lo que yo fui Lo que yo fui pa' ti De mí no vuelvas a hablar Dime qué pudo cambiar No vas a poder negar Que estuve ahí pa' ti Sé que me quisiste reemplazar Por un cabrón Aunque no es ni la mitad De lo que yo era pa' ti Y... 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 Cómo es que tú Te diste la espalda y ya Que me fuiste sin hablar Cómo... Y... Y... Cómo es que tú Ahora me quieres buscar Sabes que es muy tarde y ya No hay más Deja de culparme a mí Deja de mentir así Sabes bien lo que yo fui Lo que yo fui pa' ti De mí no volvas a hablar Dime qué pudo cambiar No vas a poder negar Que estuve ahí Pa' ti Sigo encontrando muchas fotos, baby De cuando te lleve pa' Malibu Las veo ya desde la oscuridad Me duele aún, pero no es para siempre Y vas a ver que estoy mejor que tú La vida sigue y no voy a parar Esto es así Y va a ser así Aunque no quieras Esto es así Y va a ser así Siempre así Gracias por ver el video Gracias por ver el video